El arte culinario tampoco puede faltar en este modo verano, recibo con mucho placer a un amigo de siempre, ingeniero, doctor, invitado, amigo de nosotros, Jorge Rosales, vicepresidente de los culinarios en grama y presidente también de los cantineros. Bienvenido hermano, sabemos que usted viene con su atuendo, su elegancia, pero también hoy viene muy bien acompañado. Quisiera que usted mismo nos presente a la persona que vamos a poner en pantalla ahora, pero diga usted primero su nombre y quién es ella. Bueno, primero saludar al colectivo, a ustedes, a la audiencia, decir que hoy nos hacemos acompañar de una persona que conocimos recientemente en la competencia de la primera carreta, que fue un evento que se convocó para rescatar la repostería tradicional en Bayamo y la compañera fue la que obtuvo el primer lugar. Se trata de la compañera Libé, que nos va a deleitar con algunas de sus elaboraciones y ahorita va a estar compartiendo aquí en el set con nosotros algunos de sus secretos profesionales. Bueno, vamos a en pantalla, quiero un aplauso para Libé, porque es el primer lugar del primer concurso. Del primer concurso. Hay que decir que este concurso, para suerte nuestra, tuvo una favorable acogida que se permitió confrontar con reposteros no solamente de Bayamo, de Granma, sino también de la provincia de Holguín. Y se presentaron ahí soluciones muy interesantes que fueron ampliamente valoradas por el público, siempre partiendo de la repostería tradicional, que es lo que se quiere promocionar, pero sin negar los avances de la técnica y el uso de otras materias privadas en esas elaboraciones. Fue realmente un derroche de creatividad, de arte, de gusto por las cosas bien hechas, lo que al final dio el panorama que se quería, que era promocionar a Bayamo, potenciar la gastronomía a Bayamesa, como se ha hecho aquí, para que sea reconocida como ciudad creativa. Y con estos elementos, pues lo pudimos confrontar allí y dejar trazar una pausa, una pauta, perdón, para que en lo adelante podamos seguir manteniendo este evento, que repito, convocó a muchas personas, que fueron dos días de intenso programa, que se presentaron conferencias, talleres, debates, y sobre todo ese gran momento en que los participantes demostraron, mostraron sus elaboraciones ante el público que se dio cita en la crimenidad topiquema. Y bueno, pudimos al final degustar todas esas maravillas que seguramente también van a ser, van a poder ser admiradas por todos nosotros acá. Decir que en el caso del primer lugar, que nos acompañan esta tarde, reiteramos, hay muchas cosas novedosas, no quisiera adelantar nada. Sí, para que se haya la que nos cuente. Para que sea ella quien nos cuente los detalles de sus secretos, que no, tampoco lo va a decir todo. No, no se puede. Porque no se puede decir todo. Es herencia familiar, además. Pero bueno, es herencia de una actividad que ella hace profesionalmente y que demostró allí que puede hacerlo, siempre partiendo, repito, de la repostería tradicional, del uso de las frutas, del uso de las viandas, y nos delitó allí con una elaboración sencillamente exquisita. Ahora está elaborando un cóctel que también tiene de su creación, que tiene una particularidad importante, que tampoco voy a adelantar para darle toda esa primicia a ella. Pero bueno, van a ver cuando ella venga acá con nosotros y explique qué cosas novedosas le ha puesto a esa elaboración, que resulta realmente muy importante. Y yo voy a tener la dicha de probarlo. También. Por lo menos porque prescinde del uso del azúcar. ¿Qué ha hecho ella y cómo lo ha hecho? ¿Qué solución le gusta? Vamos a saber en unos minutos cómo se incorpora acá con nosotros. Bueno, cuando ya quiera puede venir ya, porque nos queda tiempo para conversar con ella. Decir que hoy nos va a sorprender con un pudín de moniato, que tiene maní, que tiene elaboraciones con calabaza, en fin. Ella nos va a explicar tu honor, que debemos robarle protagonismo en su trabajo, para que realmente nos pueda dar los elementos. Bueno, pues ya se acerque. Bienvenida, Ligre. Gracias. Bueno, pues vamos entonces a celebrar tu, vamos a celebrar, gracias, a celebrar tu primer lugar. Cédeme el plato, por favor, para ayudarte. Vamos a hacer un brindis aquí, por ese primer lugar. A la salud, vamos a probarlo. Delicioso, se le ve el color a mango y se siente que tiene mango. Felicidades, háblanos del trago para luego entonces hablar de tu historia como repostera, y por supuesto de la propuesta que llevaste, que te hizo ser la ganadora del primer puesto. Bueno, este trago, el inicio es pues del ingrediente mágico, digamos, ¿no? De todos estos platillos que generalmente se pueden preparar muy fácilmente con la miel extraída de la cáscara del mango. Ah, qué bien. Inicialmente se extraía de la masa del mango, pero un buen día me dije, ¿por qué voy a gastar toda la pulpa del mango? Que la puedo utilizar en refrescos, en melada, en otro, el dulzor del mango donde está es bien pegadita a la cáscara. Qué bien. Y entonces, pues bueno, después de unas cuantas investigaciones y esas pruebas y errores también. Sí, equivocaciones también. Pues logré esta miel, que es lo mismo como puedes ver, puedes preparar unos traguitos y puedes elaborar cualquier refresco menos cítricos. Sí. Ojo, cítricos no pega, no pega, no juega. Muy tropical. Sí, pero cualquier tipo de fruta puedes hacer un refresco, un dulce, lo puedes endulzar con esta miel. Qué bien. Ahora, antes de hablar del dulce, quisiera que nos hablaras de ti, de tu carrera como repostera, porque sabemos que no eres aún de academia, pero tampoco te ha hecho falta hasta ahora, aunque sí ya tenemos al maestro aquí que te está encaminando. Claro que sí, yo muy contenta, muy feliz de haberlo conocido. Déjame decirte que en este evento conocí personas maravillosas. Se aprende mucho, aprendí de cultura, aprendí de historia, aprendí de todo, no solamente de repostería. Sí. Y entonces, pues, fueron días maravillosos para mí. Conocí personas maravillosas acá como el maestro. Gracias. Que me incita, me incitó a matricular en la escuela de culinaria, que próximamente espero comenzar, ya que comencemos con el curso. Y bueno, pues, pues nada. Normalmente, si te dedicas a esto, si lo traes de herencia. Yo no me dedico, no me dedico. Es una, es, digamos, herencia familiar. Una herencia familiar. Tradicional. Porque somos muy defensoras del dulce tradicional. Qué bien. Entonces, aparte de que fui, o soy, estudié contabilidad, luego trabajé como profesora de informática, pues, finalmente, me encaminé en la repostería, que es lo que hago últimamente. Y bueno, quiero, quiero tener el título ya. Exacto. También. Y está al lado. No solamente la experiencia, el título. Están arrimadas al árbol que da mejor sombra en estas penas. Sí, claro. Qué bien. Y entonces, bueno, pues, háblame ahora sí de la experiencia de presentar tu dulce, hablándonos del dulce. Y de lo que significó obtener el primer lugar, si era esperado, o sentiste que no podías llegar a tanto. Realmente, yo no lo esperaba. A ver, yo, fue una sorpresa total. Sí. Porque habían dulces muy lindos allí. Pero bueno, yo siempre dije, es un evento de repostería tradicional. O sea, hay que rescatar la tradición. Entonces, yo no llevé nada sofisticado. Llevé algo tradicional. Yo llevé un pudín de boniato, pero aquel del premio tenía yuca también, coco, endulzado con un poquito de leche y endulzado con esta miel. Con la miel del man, de la cáncer del man. Con limón delicia de azúcar. Esa fue la novedad, ¿entiendes? Y bueno, pues sí, muy lindo. Bien decorado, con fruta. Lo estamos viendo en cuanto a ya ahora, se ve delicioso. Lo podremos probar al final, entonces, ¿verdad? Sí, cómo no, cómo no. Es importante destacar que, como bien decía ella, el elemento que pesó más fue el hecho de rescatar la tradición, porque allá había dulces de afiche, de rey, pero cuando fuimos a la tradición, no se entretenen en cuenta que había mucha creatividad en lo que ella hizo, porque ella hizo un montaje bonito, porque lo decoró, porque empleó varias técnicas. Esencialmente, no dejó mucho lugar a dudas, porque ese era el plato que estábamos buscando. Bueno, pues entonces, solamente me queda felicitarte, Lisbeth, una vez más. Gracias. Y bueno, pues incentivarte a que sigas los caminos de los expertos de la culinaria, que seguro te van a brindar muchas herramientas, sobre todo teóricas, porque ya la experiencia usted la tiene. Sí. Usted trae la cocina en la sangre, y yo felicito a tu familia, la familia Fonseca, ¿verdad? Sí. La familia Fonseca. Y Tamayo también. Y Tamayo, que son de la zona de Jiguaní. Del Diamante. Del Diamante, Jiguaní, la zona de Santa Rita. Llega hasta ellos el saludo a nombre de la revista, porque sabemos que ha aportado mucho en ti, y también a la cultura culinaria de la región. Gracias al maestro Jorge también por llegar. Y bueno, con este trago que estamos brindando a la salud también, una vez más, de toda la familia granmenza y de la salud de la culinaria en el territorio, solamente me resta despedirme, con la felicitación una vez más para nuestro primer lugar en la primera carreta. Me voy por esta cámara, deseándole que usted tenga una excelente jornada de martes, y también le esperamos el jueves a la misma hora, en este que sigue siendo el programa de la familia Granmeza. Muy buenas tardes.